Bueno amigos, pues estoy aquí otra vez en el mercado de Jagalchi y la verdad que estoy estupefacto por la cantidad de productos de la mar moluscos, pescados, la variedad que hay o sea, esto es alucinante, alucinante las condiciones higiénico-sanitarias no son muy buenas pero hay un trajino aquí impresionante de pescados, de productos bueno, ya podéis ver todo lo que hay por aquí Hola, la gente es muy amable yo ya a veces no sé ni lo que venden una especie de encurtidos, encurtidos de pescado encurtidos también de cefalópodos quisquillas cantidad de como digamos pescaíto andaluz por decirlo así de alguna manera chicas muy guapas como podéis ver esta por ejemplo y bueno, ropa y tal luego también hay los payasetes que hay en España motos que van por ahí, bicicletas, en fin, muy animado y muy colorido creo que os gustaría el payasete se ha ido, así que creo que soy yo ahora mirad por ejemplo, que almejas, que tamaño que tamaño de almejas, más flipante mirad la esquina aquí con su abanico el que venden los relojes robados, creo que son robados unos ajos, unos ajos, unos rábanos, unos jengibres luego si te apetece, pues te lo compras y te lo comes aquí mismo y pues chicos, es que una imagen vale más que mis palabras así que nada, observad, observad todo lo que hay por aquí porque esto es, esto es alucinante hola la gente súper educada y súper amable no se sorprenden de mí aunque por aquí no veo ningún extranjero ni occidental ni nada y bueno, se me está haciendo la boca agua voy a reunirme con mi amigo Cheikun para ver qué nos comemos mira, además es que está todo súper vivo y súper fresco flipante, te lo preparan aquí mismo y te lo comes ¿verdad señora? bueno ya, hola y nada esto es lo que hay chicos mercado de Hedalchi hola la gente es muy amable, muy simpática hola no, calcetines no, gracias que ahí en Prado Luongo, Burgos, tenemos muchos tienen muchos en Prado Luongo yo no es que sea de ahí, pero bueno y luego aquí tenemos la tenemos la sección voy rápido porque se me acaba la tarjeta de memoria tenemos la sección jengibres, raíces productos orientales productos de aquí que la verdad que no sé ni lo que son hola señora ¿qué tal? esta está ahí un poco antipática pero bueno tampoco pueden ser todos simpáticos y luego observar esta es una especie de palo luz que hay por ahí y luego observar esta asquerosidad y es que yo no me lo como chicos ni de coña ¿sabes? yo no sé si será para sacar un extracto de algo son como unos bichis una especie de lagartos aquí disecados que hay y bueno pues ya lo veréis en las fotos venga un saludo a todos y chao hasta luego y y bueno se me está haciendo la boca agua voy a reunirme con mi amigo Cheikun para ver que nos comemos mira además es que está todo súper vivo y súper fresco flipándote lo preparan aquí mismo y te lo comes ¿verdad señora? bueno ya ¡Hola! y nada esto es lo que hay chicos mercado de Hegalchi ¡Hola! ¡Hola! ¿es que más le son? la gente es muy amable muy simpática ¡Hola! ¿es que más le son? ¿es que más le son? no ¿cacetines? no gracias que ahí en Prado Luongo Burgos tenemos muchos ¿tienen muchos en Prado Luongo? yo no es que sea de ahí pero bueno y luego aquí tenemos y luego aquí tenemos la sección muy rápido porque se me acaba la tarjeta de memoria tenemos la sección jengibres raíces productos orientales productos de aquí que la verdad que no sé ni lo que son hola señora ¿qué tal? esta está ahí un poco antipática pero bueno tampoco pueden ser todos simpáticos y luego observar ¿eh? esta es una especie de paloluz que hay por ahí y luego observar esta asquerosidad que ya es que yo no me lo como chicos ni de coña ¿sabes? yo no sé si será para sacar un extracto de algo son como una especie de lagartos aquí disecados que hay y bueno pues ya lo veréis en las fotos venga un saludo a todos y chao hasta luego